Durante mi intervención ante el Consejo General del INE, fue evidente que Lorenzo Córdoba, de manera intolerante y grosera, se burló de una servidora mientras evidenciábamos la tramposa restitución de su amigo Edmundo Jacobo. No es la primera vez que Lorenzo Córdoba reacciona de manera burlesca, intolerante, racista, clasista, violenta y soberbia en el ejercicio de su función como servidor público. Como consejero presidente del INE, tiene la obligación de conducirse de manera honrada, respetuosa e imparcial hacia las diversas fuerzas políticas y hacia las y los mexicanos. El agravio que ha cometido Lorenzo no solamente es hacia mi persona, sino a toda nuestra democracia y al pueblo de México. Sus ofensas y groserías no deben de quedar en la impunidad. Es por ello que estamos analizando las acciones legales a presentar con el fin de sancionar y garantizar la no repetición de actitudes intolerantes y autoritarias en el máximo órgano electoral de nuestro país. Nunca más un funcionario público que se burle de nuestro pueblo. Gracias. Gracias.